La Administración Municipal, la Personería, el Cuerpo de Bomberos y varias instituciones apoyaron la búsqueda de una menor que había sido reportada como desaparecida en inicio de semana. Finalmente, y gracias a la cooperación de la comunidad, se logró ubicar a la niña que permanecía en La Quiebra, zona rural de la localidad. Bueno, para el día 2 de septiembre, la Personería Municipal activa un mecanismo de búsqueda de un adolescente que estaba presuntamente desaparecida desde el 31 de agosto. Inmediatamente recibimos la activación del mecanismo de búsqueda. Empezamos como administración articular acciones con líderes y las comunidades del municipio con el fin de ubicar la menor. Siendo aproximadamente las 7 de la noche del día lunes, recibimos información por parte de la comunidad de que la menor se encontraba en la vereda La Quiebra. Procedo a comunicarme con el mayor del Ejército Nacional con el fin de que él verificara con las tropas que tenía en territorio de que sí se tratara de la menor. Efectivamente, ellos hacen la verificación y corroboran que es la menor que estaba reportada como desaparecida. Articulamos con bomberos y funcionarios de la Administración Municipal quienes se trasladaron hacia el lugar en horas de la noche, recuperando a la niña y trasladándola al hospital, siendo la una y media de la mañana, donde el personal médico procede a hacer las valoraciones, encontrando a la niña en muy buenas condiciones de salud y demás. Al día siguiente, el equipo interdisciplinario del ICBF hace el proceso de verificación de derechos de la menor y esta fue trasladada a un centro de protección temporal. Nos sentimos muy preocupados como Administración Municipal porque nos damos cuenta de un comunicado que sale por parte del Ejército Nacional, donde ellos hablan de un presunto reclutamiento y hablan de un alias, el cual vinculan al proceso y realmente la información que nosotros tenemos como Administración, la cual fue recopilada por los funcionarios y por el equipo del ICBF es totalmente diferente, ya que la niña manifiesta que en ningún momento fue reclutada o fue captada por un alias perteneciente a una estructura del Clan del Golfo. Se habían dado algunas versiones a los medios sobre este hecho, que al parecer no tienen veracidad. Por el contrario, las autoridades y la institucionalidad siempre trabajaron para garantizar la seguridad de la menor que fue ubicada.